Al producirse la Revolución de Mayo, el gobernador de Misiones Tomás de Rocamora adhirió de inmediato a la Primera Junta de Buenos Aires. Por su parte, los cabildos guaraníes de Concepción, Yapeyú y Candelaria acompañaron pero con ciertas reticencias debido a que Asunción desconoció a la Junta porteña. En virtud del peligro, Rocamora le solicitó a la Junta el envío de tropas. Esta designó a Manuel del Grano al frente del ejército. Las tropas partieron desde Buenos Aires y pasaron por todo el litoral. Santa Fe entre Ríos, Corrientes y Misiones, en donde Belgrano estableció su campamento provisorio en Candelaria. Desde allí se contactó con los liderazgos guaraníes que lo apoyaron sin una adhesión absoluta. El último día de 1810, Belgrano sancionó el reglamento para el gobierno de los 30 pueblos de las Misiones. Sin embargo, ese programa político no alcanzó para sumar a los guaraníes a la Revolución, algo que harían poco después, pero bajo las banderas del federalismo artiguista. El último día de 1810 es un lugar de los principales de la Iglesia. El último día de 1810 es un lugar de los 199 de los 1710. El último día de 1810 es un lugar de losillos que aportan a las Misiones.